Muy buenas y bienvenidos a Hecho Reviews y hoy encima de la mesa tengo el FOSI Audio SK02 y este es el último dispositivo lanzado por la marca y me lo han enviado directamente este FOSI Audio para que lo pruebe y comparta mis opiniones en esta review. FOSI no ha hecho ninguna solicitud excepto preguntarme si podía publicar mi reseña alrededor del 26 de febrero que es cuando se lanzará oficialmente este producto. Yo lo estoy grabando un poco antes. Actualmente a la hora de grabar esta review está disponible en Kickstarter como preventa por unos 65 euros. Por lo tanto como siempre haré todo lo posible para ser lo más imparcial que pueda y en la descripción del vídeo dejaré un enlace pues no sé si seguirá estando disponible en Kickstarter una vez que se lance oficialmente pero si sigue estando disponible dejaré el enlace a Kickstarter o también el enlace a la página oficial o lo que haya en ese momento que lo haga visible a vosotros. Como siempre serán enlaces no afiliados y imagino que también estará como casi todos los productos FOSI Audio también estará disponible en Amazon o cualquier otro tienda de estos online que vende productos FOSI Audio. En Amazon se suelen encontrar todos ellos. FOSI Audio no es una marca nueva. Existe desde hace bastante tiempo y fabrica amplificadores de audio y productos relacionados a un nivel bastante económico. No son los más baratos que puedes encontrar en sitios como Amazon o AliExpress pero sí que son una marca que se toma en serio lo que hacen y lo hacen a un precio muy razonable. Yo anteriormente revisé el K5 Pro aquí en el canal y este es el SK02 que es otro combo DAC amplificador pero como veis en un formato diferente y también con especificaciones diferentes. Este pequeño dispositivo de escritorio, todo en uno digamos, pues cuenta con un chip DAC ES9038Q2M. De hecho me han dicho que utiliza dos de esos chips, aunque no lo he visto en la especificación, me han comentado que utiliza dos chips DAC y ese chip pues lo han utilizado muchas otras marcas anteriormente en bastantes dispositivos. En este caso FOSI lo ha emparejado con un OPAMP de un OPAMP SGM 8262 que es algo que también hemos visto antes en otros dispositivos. La potencia de salida especificada según las especificaciones publicadas por FOSI Audio, este 280 milivatios a 32 ohmios por la salida no balanceada y 1100 milivatios a 32 ohmios por la salida balanceada. Estos son números bastante potentes y son casi el doble en el caso de la salida balanceada de lo que he visto especificado en otros modelos en el pasado usando los mismos amplificadores operacionales, o sea los mismos OPAMP. Pero bueno, ahora hablamos de potencia dentro de un momento, vamos con el formato habitual y vamos a echarle un vistazo al embalaje y a la presentación. No hay absolutamente ninguna duda de que FOSI Audio se gasta lo menos posible en el embalaje para mantener el precio bajo. Bueno, supongo que podrían utilizar una caja marrón genérica o incluso solo un sobre acolchado, que no sea la primera vez que reciba un dispositivo empaquetado solo en un sobre. Así que digamos que optan por el empaquetado rotulado más barato. La caja es la misma caja que usan en otros productos FOSI y tiene aquí el logotipo de FOSI Audio en la parte superior izquierda y el modelo en la parte superior derecha, que es una pegatina. Obviamente no hay especificaciones sobre el producto en la caja porque es la misma caja genérica para muchos productos suyos, aunque sí que menciona que tiene un periodo de devolución de 30 días, una garantía de 18 meses y soporte técnico de por vida. Eso sí, si lo compras en Amazon aquí en Europa o en cualquier otro vendedor europeo, la garantía va a ser mínimo de los dos, la mínima legal de dos años, no solo los 18 que hay aquí, y dependiendo del país en el que residas, pues puede ser que sea más. En España ahora son tres años, o sea que aunque aquí pongas 18, si lo compras de un vendedor en Europa, tienes tres años de garantía. Al abrir la caja, pues mira, lo voy a abrir. Para abrir la caja tenés colchos de este barato, con dos recortes así para meter el producto. Empaquetado, como he dicho, lo más básico, y dentro pues venía el dispositivo, un cable USB-C a USB-C, que esto sí que tiene un adaptador a USB-A, como veis, es un adaptador a esto que va a pegar en el cable, un cable de USB-C a USB-C o A, según lo quieras, y un manual de usuario bastante sencillo. El formato SK-02 es diferente a la mayoría de los pequeños combos TAC AMP todo en uno, ya que se centra en tener el control de volumen y los LEDs de información en la parte superior del dispositivo. Y este es un diseño que va a funcionar mejor o peor dependiendo de cómo pretendes configurar y colocar el dispositivo en tu caso. El chasis de dispositivo es de aluminio con acabado negro, y si bien no es extremadamente pesado, sí que tiene un poco de peso y lo cual evita que se arrastre fácilmente por el escritorio cuando está en uso, o sea, el cable de los IEMs o de los auriculares, pues como que no lo arrastra demasiado. Yo la verdad es que soy fan del estilo del dispositivo para lugares como mi escritorio de trabajo, ya que esto proporciona un formato pequeño que puede colocarse, por ejemplo, yo lo tengo aquí al lado del teclado y el micrófono USB, y lo que hace es que sea fácil de ver lo que está pasando y de acceder al volumen. La calidad general de la construcción es bastante buena, en la parte superior, perdón, tiene estas gomas para que tampoco arrastre fácilmente. La perilla de volumen, pues se mueve ligeramente si la haces así, pero no está mal, no es algo que se note cuando utilizas el dispositivo, solo cuando acaso esto empieza a hacer así, y tampoco se mueve mucho. Sí que tiene un poco de duras, pero no mucho. La mayoría de los LEDs de estado son de color naranja, ahora los vemos, y son suficientemente brillantes para verlos, pero no lo suficientemente brillantes como para extraernos, que es algo que yo agradezco cuando lo tengo a la vista en mi escritorio. O sea, si yo lo tengo delante del monitor, no quiero unas luces que me escandilen. Si bien no diría que el SK-02 se destaque por tener una construcción increíble o tener un aspecto llamativo, sí que creo que está muy bien construido y que realmente no puedo criticarlo por el rango de precios en el que se encuentra. En la parte superior del dispositivo, pues tenemos una perilla de volumen grande que también sirve como botón de reproducción pausa o pause y como interruptor de encendido. La perilla tiene este estilo de giratorio infinito, por lo que puedes girarlo sin cesar, y la única manera de saber realmente el nivel es por la cantidad de sonido que sale de los auriculares o de los altavoces. Bueno, supongo que no es realmente cierto, ya que hay un LED de nivel de volumen. Pero vamos a conectarlo un momento porque va a ser más fácil hablar de él si lo estamos utilizando. Como veis, está bien construido. A ver, lo que os decía, que este luz de aquí es la luz que indica el nivel de volumen. Entonces, cuando lo tenemos bajo, pues como que no hay luz. A ver si esto está enfocado bien. Cuando lo tenemos bajo, no hay luz, y si lo vamos subiendo, pues conforme vamos teniendo cada vez más volumen, pues se alumbra más a menudo y más brillante. Entonces, pues sí que tiene una luz para indicarnos lo que está pasando, pero es más bien como una luz de clip, digamos, como encontramos en las consolas. La luz es la típica roja para decir que te has pasado de señal. Funciona más bien así que lo que es un indicador del nivel. Sí que puedes ver que está sonando y tal, cuanto más brillante, más fuerte, pero realmente no es un indicador por niveles ni nada por el estilo. Es un buen toque, y yo me alegro de que lo incluya, pero realmente no es algo que te dé una idea real del nivel. El volumen del SK-2 es independiente del volumen de Windows y de Android. Bueno, ahora mismo lo tengo conectado a un teléfono que tengo aquí al lado solo por darle algo de señal, pero mayormente lo he estado utilizando con Windows. Y el volumen es independiente. Con esto quiero decir que la configuración del SK-02 en el mezclado de Windows no hace nada. No importa el nivel establecido. O sea, si tú coges el nivel en Windows de la salida y lo bajas, no cambia absolutamente nada. Todo depende de la perilla. Te permite utilizar el rango total del SK-02 y girar la perilla de volumen tampoco ajusta el volumen en el mezclado de Windows. Es una amplificación totalmente separada del propio dispositivo. En mi opinión, esto es algo muy positivo, ya que puedes utilizar modos exclusivos en aplicaciones como Tidal o Fubar y no tener que preocuparte de que otros sonidos se escuchen a través de los auriculares ni tampoco preocuparte por otros niveles escondidos. O sea, hay veces en las que crees que lo tienes subido, pero resulta que está bajado en el mezclado de Windows. Todo eso, olvídate. Lo echufas y lo único que funciona es esta perilla. Pero eso también, por otro lado, significa que los atajos de teclado, volumen más y menos en el teclado, no van a hacer absolutamente nada, incluyendo el muteo. No tienes muteo rápido. Tienes muteo, aquí pausa la música. Como veis ha parado. Esto funciona tanto en Windows como en Android. Si le pulsas una vez, pala la música y si le vuelves a pulsar, vuelve a sonar. Lo que te estaba diciendo, que este ruleta de aquí giratorio, pues como acabáis de ver, también es un interruptor. Y esa pulsación solo, pues apaga, pausa la música, tanto en Windows como en Android. Si le das, vuelve a reproducir. Pero si le das una pulsación larga, lo que hace es apagarse el dispositivo. Y luego pues otra pulsación larga y el dispositivo vuelve a encenderse. Lo bueno de esto es que tienes manera de parar la música rápidamente y también tienes manera de desconectarlo del dispositivo, o sea, de Windows o de Android sin tener que ir desconectando cables y todas esas cosas. Sobre todo, por ejemplo, en el ordenador. Si lo tienes conectado al portátil, lo puedes apagar, lo dejas de gastar batería sin tener que preocuparte, puedes enchufarlo, que es algo que sí pasa con muchos otros dispositivos. Y al volver a encenderlo, reaparece un Windows prácticamente, bueno, y Android también prácticamente al instante. Encima de la perilla, como estáis viendo, si enfocamos un poco, vamos a bajar esto que no refleje tanto la... Ahí. Como estáis viendo, encima tenéis estos LEDs. Son 14 mini LEDs en total. La mayoría de ellos son de color naranja, aunque quizás con la cámara se estén viendo un poco más amarillentos, pero son de color naranja que la verdad que molestan bastante poco. Son bastante tenues pero suficientemente brillantes para verlos. La mayoría son de naranja excepto por el de sonido, que estamos viendo que es como un color lila, y el de encendido, que es verde. La verdad que no veo necesidad de la luz de encendido porque en cuanto lo enciendas se te van a encender mínimo dos o tres, mínimo tres de estas luces naranjas. Entonces sabes que está encendido. Pero bueno, supongo que hace que sea simétrico, que tenéis los siete LEDs en cada lado en vez de siete y seis o algo así. Bueno, pues en el lado de izquierdo tenemos ganancia alta, que esto lo cambiamos dándole al botón. Podemos pasar de ganancia alta a ganancia baja. Luego tenemos los formatos PCM, ahora mismo está saliendo 44.1, pero también es 48.96, 192, entre 84. Esto te indica qué formato está saliendo. Y en la otra columna pues tenemos el modo óptico USB que también se cambia aquí pasando de uno al otro porque como veis aquí arriba tenemos perdón, ahora hablamos de eso. Pero aquí arriba tenemos para cambiar de modo, lo bueno que tiene es que si lo ponemos en óptico no rompe la conexión con Windows ni con el móvil. Entonces, si tenemos otra cosa enchufado y cambiamos de USB a óptico el USB sigue estando digamos en activo, no es que se desconecte. Volvemos y está ahí al instante como veis. Ni siquiera se pausa la música. La cambiamos y la música sigue sonando. Luego debajo pues tenéis los formatos DSD 256, 128 y 64 DSD. Bueno, y lo que hemos hablado antes, el nivel de volumen y si estás encendido o no. Todo ello como veis también están indicados por este pequeño texto blanco que es fácil de leer pero a la misma vez no es algo que grite demasiado se queda bastante tiene un toque bastante tranquilo este dispositivo en general. Luego, encima hemos visto estos dos botones si giramos al frontal aquí tenemos las dos salidas en la parte delantera. Tenemos una salida de auriculares 3,5 no balanceado y una salida de 4,4 balanceado. Si lo ponemos así a ver no sé si lo apreciáis pero la verdad es que el 3,5 no está 100% centrado con el de balanceado que no es un problema realmente es algo que solo lo notas si te estás fijando así de frente además tienes que ponerlo justo delante para darte cuenta que no están 100% centrados pero bueno es simplemente un detalle menor que no es una queja y luego en los lados no tenemos nada y en la parte de atrás tenemos una a ver tenemos la entrada USB la entrada óptica y aquí tenemos la entrada la salida auxiliar ahora que yo supiera esta salida auxiliar era solo 3,5 pero ahora que lo estoy viendo que la verdad que no me he fijado en el producto así mientras que estaba echufado ahora lo estoy viendo que tenemos esa luz me imagino que será una salida óptica darme un segundo y lo confirmo con este super usuario manual de usuario como veis voy super organizado vamos a ver correcto es una salida también como se ve por la luz una salida también de óptica lo cual te necesitará ese pequeño adaptador pero quiere decir que te convierte USB en óptico o incluso tienes en la entrada y salida de óptico por por el dispositivo algo que no me había dado cuenta y es algo muy positivo algo que a mí personalmente es un toque bastante funcional para mí porque puedo utilizar esto por ejemplo para los yo lo suelo tener al lado del micrófono como he dicho pues aquí puedo tener colectado unos auriculares pero a la misma vez puede salir hacia otro DAC para para altavoces digitalmente no tiene por qué ser el 3,5 bueno volviendo a la funcionalidad creo que lo hemos visto todo hemos hablado del del esto del otro el único comentario que tengo aquí es que creo que una entrada del micrófono habría sido una buena idea para este tipo de dispositivo similar a la entrada que tiene el K5 Pro o tal vez incluso solo un TRRS de 3,5 en vez del TRS normal para permitir que se utilice un multiconector de estos de 4 pins no me refiero a una entrada micrófono de alta gama solo algo simple que permita sobre todo digamos a los gamers o incluso los que estamos en reuniones que utilizamos unos auriculares yo personalmente siempre he utilizado auriculares y micrófono separado pero sí que entiendo mucha gente que utiliza auriculares y micrófono en los mismos auriculares mismo headset y yo creo que aunque solo se pudiera controlar el volumen de micrófono en Windows que sí que hubiera sido algo útil tener una entrada de micrófono en este dispositivo pero de nuevo no es ninguna queja es simplemente un comentario y es el mismo comentario que he hecho con otros dispositivos pequeños similares en el pasado dispositivos pequeños me refiero a que no son dongle directamente para el teléfono pero que están más bien ambientados a un uso sobre mesa pero pequeñitos y venga pues vamos con lo importante que es el sonido no he medido la potencia de salida de este dispositivo pero aún soy escéptico a cerca de los 1100 milivatios que se afirman para la salida balanceada pero sí tengo que decir que es un dispositivo pequeño muy potente no existe un medidor de volumen exacto para poder decir a qué nivel de volumen está utilizando este amplificador o sea no puedo guiarme por la cantidad de luz que hay aquí pero ciertamente no he estado cerca del nivel máximo con nada de lo que he conectado de hecho como ejemplo rápido si yo ponía este dispositivo a máximo y luego utilizaba slider de volumen en Fubar ya que como he dicho antes el mezclado de Windows no hace nada no es que puedas estipular un nivel en Windows eso no hace nada pero utilizando el slider el controlador dentro de Fubar con los KPH40 en ganancia baja pues mis niveles de escucha habituales rondaban los menos 25 decibelios en Fubar que es bastante bajo y a los menos 15 decibelios ya empezaban a ser demasiado para mí personalmente en cuanto a sonido pues hago mi habitual descargo de responsabilidad de las diferencias de sonido entre fuentes porque suelen ser mínimas y suelen ser diferencias que a menudo son exageradas por los reviewers para que podamos transmitir nuestro punto de vista y probablemente más basadas en la interpretación del sonido por nuestro cerebro que una diferencia real de sonido dicho esto o sea resumiendo que puede estar todo en mi cabeza pero bueno dicho esto yo encuentro que el SK02 es neutral y se acerca muy ligeramente al lado cálido de neutral no es cálido como el estilo hi-fi pero ciertamente no es frío y clínico como puede ser algo THX yo diría que es similar en este estilo a algo quizás como como IRMEN o como AUNE aunque no a ese nivel pero sí que ese puede ser más o menos el tipo de el tipo de sonido que saca no hay una sensación real de que agregue algo al sonido y las mediciones tampoco tenemos una línea totalmente recta no la pongo en pantalla porque la respuesta a frecuencia es totalmente plana pero que no hay una sensación de que agregue nada al sonido creo que es más bien que los detalles están ligeramente redondeados dándole una respuesta un poco más suave lo que significa que no será tan detallado como algunas otras marcas y modelos que existen pero está muy lejos de ser una mala reproducción de la música al probarlo con IM sensibles he descubierto que especialmente a medida que se aumenta el nivel de volumen sí que hay algo de ruido de fondo sin embargo me resultó difícil juzgar si era el ruido de fondo del amplificador en sí o si simplemente hacía que el ruido de la pista o sea todas las pistas tienen o la gran mayoría de las pistas tienen algo de ruido de fondo y yo dudaba si era ruido del amplificador o que hacía que ese ruido de pista fuera mayor del que estoy acostumbrado porque no se notaba siempre igual el ruido pues para probar eso en más detalle yo cogí una pista de silencio una pista de silencio o sea una pista de silencio que básicamente es una grabación de un minuto de silencio y reproduciendo eso descubrí que podía poner el volumen al máximo con los mismos IEMs sin escuchar absolutamente ningún ruido de fondo por lo que mi conclusión es que por alguna razón está haciendo que el ruido de fondo presente en las grabaciones sea un poco más perceptible de lo que yo estoy acostumbrado ahora voy a decir una cosa que lo sepáis en cuanto a seguridad física no hagáis esta prueba en casa yo estaba utilizando fubar con la salida whatsapp exclusiva al sk02 lo que significa que en teoría ningún otro sonido podía acceder al dispositivo sin embargo si hubiera algo hubiera salido mal y se hubiera logrado reproducir algo que no fuera silencio es decir otra pista una notificación de windows algo por el estilo entonces probablemente hubiera dañado tanto los IEMs como la audición o sea es algo con lo que hay que tener mucho cuidado que destrozar el oído es un momento bueno volvamos al sonido como he dicho en neutral hacia cálido y he descubierto que funciona bastante bien tanto con IEMs como con auriculares que son fáciles de mover y tienen más potencia de la que jamás vas a necesitar con alguno de ellos sin embargo con el KPH40 que es 60 ohmios y 101 decibelios y el HD6XX que son 300 ohmios y 103 decibelios al subir un poco el volumen o sea llegar por encima de mis niveles de escucha normales pero al subir un poco el volumen por encima de esas marcas las cosas no parecen estar tan limpias especialmente cuando la pista tenía una cantidad decente de graves no es que sonara terrible solo que parecía detener un poco de congestión en los medios superiores y en los agudos cuando había una buena cantidad de graves y esto es algo que no he notado con auriculares de menor impedancia o incluso aquellos con menor sensibilidad ni lo noté con IEMs de mayor impedancia así que no estoy seguro de lo que está pasando simplemente tengo la sensación de que en estos casos las cosas no están tan limpias como podrían estar y también puse a prueba algunos planar también para hacerme una idea con los SK02 y si bien hizo un trabajo bastante decente sí que he encontrado que tenía dificultades para mantener ritmo con contenidos graves que se movían rápidamente en algunos de ellos o sea como el ARIA V2 con la NAND de la edición X no sufrió tanto pero aún así diría que le falta le falta corriente suficiente para poder mover correctamente unos auriculares planar al menos los que yo tengo esto es comprensible ya que funciona mediante USB y es un dispositivo bastante pequeño lo cual me lleva a los de antes también puede ser que cuando hay muchos graves no tenga corriente suficiente incluso para algunos de los dinámicos de digamos de una impedancia más alta y una sensibilidad un poquito más baja que le falta un poco de aunque tenga potencia no tiene la corriente suficiente pero bueno divago con IEMs y auriculares fáciles de mover encontrar que el rendimiento es más que adecuado para la gran mayoría de las personas que vayan a contemplar utilizar esto sobre su escritorio nuevamente encuentro que Fosse Audio ofrece un dispositivo que va a atraer a mucha gente no creo que esté realmente dirigido al público audiófilo sino más bien al oyente amante de la música en general que quiera algo pequeño y compacto para el escritorio también creo que es una buena opción para los jugadores que usan auriculares independientes y un micrófono USB es bastante potente es muy fácil de ajustar sobre la marcha y ocupa aproximadamente la misma cantidad de espacio que un ratón o sea realmente lo ocupa mucho también se puede conectar a una fuente secundaria a través de su entrada óptica y servir como plan aplicado para los altavoces a través de la salida auxiliar y como he descubierto durante esta review como habéis visto antes la salida 3.5 también es óptico lo cual ahora me he quedado con la duda o el titre digamos de que si el controlador de volumen controla también la salida óptica es algo que tendré que probar después quizás teje la nota aquí en pantalla o quizás no pero si ha aparecido es porque lo he probado pero bueno sí lo puedes utilizar como preamplificador y nuevamente creo que podrá servir a mucha gente a un precio muy razonable y lo voy a dejar ahí no sé cuánto tiempo llevo hablando de esto seguro que un montón de tiempo será una review de estas largas que cuando me pongo a montar digo madre mía qué largo ha sido pero lo voy a dejar ahí en la descripción del vídeo la página enlace a la página relevante en este momento al Fosse Audio como he dicho la hora de hacer la review está en Kickstarter quizás cuando publique la review que es cuando se lanza oficialmente está disponible en otra página no lo sé pero en la descripción del vídeo encontraréis los enlaces relevantes enlaces no afiliados como siempre también encontraréis enlaces a H-Reviews donde está esta review en formato escrito tanto en inglés como en español como todas las reviews y los enlaces a las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y por hoy pues eso es todo vale hasta luego